El doctor Alejandro Corbalán, investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, estuvo de visita en el Centro de Investigación en Hematologías Anormales y Trastornos Afines, CIATA, de la UCR. Ambas partes buscan establecer un acuerdo que permita desarrollar un plan piloto para aplicar en Costa Rica una prueba de sangre patentada por ese centro de educación que logra la detección temprana del cáncer gástrico. Los métodos invasivos, como la endoscopía, por ejemplo, son poco accesibles, son incómodos, son de alto riesgo. Entonces, desde hace muchos años hay intenciones de que con una muestra de sangre uno pueda identificar los pacientes que merecerían tener una endoscopía. La innovación en este caso consiste en usar un tipo de marcador en cáncer que se basa en un concepto nuevo, la liberación de ADN tumoral a la sangre. Esta prueba permitirá detectar a los sujetos de riesgo y hacerles un seguimiento con el fin de detectarlos en etapas tempranas. Y también contribuirá a que se trate en forma temprana a quienes ya la hayan desarrollado. Es parte de un proceso. Vamos a primero hacer un esfuerzo pequeño con dos poblaciones, bueno, pequeño, pero a la vez es bastante grande, con dos poblaciones y luego, gracias a Dios, contamos con un convenio marco de la Universidad y la Caja Costarricense de Seguro Social. En el momento que tengamos los resultados de este primer esfuerzo, es hora de tomar decisiones. Tanto Chile como Costa Rica presentan elevados índices de cáncer gástrico, por lo cual esta cooperación entre las dos universidades es de vital importancia para ambas sociedades.